¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver esos acertijos A ver Tan frío como soy Pero si me usas, arderé fuertemente Vale, vamos a ver el segundo Brillante como el sol Pero no te quemaré Solo te produciré una ácida sonrisa Madre mía Siguiente Fluye, hijo de sangre fría Deja que tu cuerpo baila a través del río Pues del río, ¿no? Tenemos que ir a un río, no lo sé Y la última Ligera y hueca Soy la libertad de los pájaros Y el lápiz De los hombres ¿Un afilador o qué? Porque Los pájaros Tienen una jaula Pero después está la casita Que tiene un círculo Y hay afiladores también para Porque dice El lápiz de los hombres O madera Porque la casa de los pájaros es de madera Y un lápiz es de madera ¡Ay! A ver, tan frío como soy Pero si me usas arderé fuertemente What the fuck What the fuck Algo frío Que si lo uso Arde Ya, con Ya, 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 ya Yo así No puedo Pues vamos a ver Porque No sé, se supone que No sé, vamos a subir A ver si encontramos algo Yo qué sé La cima de esta montaña Está muy alta Por algo No, no, vale Si cambiamos de extensión No sé, por probar Lo mismo Vale Vale Soy frío Pero 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 si me usas Arderé What the fuck Tío, me estoy quedando muy 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 flipada De la vida Demasiado flipada Oh, me pregunto qué es Parece como un sitio De fiestas tropicales Dios, qué asco Por Dios Hola otra vez Encontró ya su entrada El show está a punto de comenzar No, no lo he encontrado ¿Esto qué es? A ver Oh, la flor es muy bonita Tan diferente del resto Ay, tiene púas Bueno Eso es valeroso Ojalá tuviese púas Para hacer daño A los monstruos malvados ¿Y qué pasa? ¿Corto la flor o algo? Yo qué sé Como dice que es diferente Oh, sí Fui 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 Es como el cálido amor Eso será un Brillante como el sol Pero no te quemará Solo te producirá Una ácida sonrisa Tan frío como soy Pero si me usas Arderé fuertemente Aquí hay una flor Y aquí derriba un árbol Fluye Hijo de sangre fría Deja que tu cuerpo Baile a través del río What the fuck Ligera y hueca Soy la libertad De los pájaros O sea Debe ser la madera Que es el árbol de aquí Y es que después Lo demás No sé Vamos a seguir Pues si acaso Yo qué sé A ver Oh No tengo ninguna necesidad De trepar por esta escalera Vale La sexta Por supuesto No puedo llevarme La sexta de todas formas No es mía No sé Vamos a echarle un ojo A ver Dios Oh Señor ¿Me puede llevar Uno de sus limones? Lo siento bonita Los recuerdos De limón Son limitados No puedo dejar Que los cojas ¿Cojo todos los limones Que quedan? Que quepan en la sexta Y esos son todos Los limones del árbol A lo mejor es un limón Una ácida sonrisa Quizás Y si le apuñalo Te apuñalo Reconozco este tipo de árbol Tía Grace Tenía uno en casa Es un limonero Son muy delicados Yo qué sé A ver Y si le sigo Te apuñalo El guarda me dijo Que yo necesito Una entrada Para entrar La música está muy alta Y así Quiero ir dentro De verdad De verdad Quiero verlo Chacho ¿Qué entrada? Tío Te parto la cara Y si te pago Con moneda Te soborno Cha tío Qué asco Encontré ya Su entrada El chavo Está a punto De comer Chale Me lo he dicho Me lo he cuento Pues no sé Entonces Entonces ¿Qué hago güey? ¿Y la seta? No La seta No puedo hacer nada Yo creo que Es el limón Es el limón Este maldito limón Aquí Corre Corre Coge un limón Señor ¿Me puedo llevar Uno de esos limones? Ahí ¿Y entonces qué? No puedo dejar Que los coas Coto limones Que quepan En la seta Y esos son Todos los limones Del árbol ¿Y si le hago Un bujero ahí A la seta? No A ver Voy a intentarlo Yo que sé Voy a hacerle aquí Un Gatito Voy a hacer algo Así que Actúa de forma natural Muy natural Todo muy Nada sospechoso Oh La seta No podrá llevar Todos los limones Ahora Ese cuchillo Es la clave Ah Que pringao Que pringao Genial Un jugoso Y brillante limón Vale Pues ese Debe de ser Fluye Hijo de sangre fría No Ese no es Brillante como el sol Que es amarillo Pero no te quema Solo te producirá Una ácida sonrisa Así que debe ser El limón Ay Bien Poquito a poquito What the fuck Hola ¿Palontras? Señor Espera No te vayas Oh no Se le veía muy mal Gatito No era médico A lo mejor Puede curarse A sí mismo Eso espero Estaba tan herido Que perdió su plumaje Me pregunto ¿Qué ha pasado? Una pluma Una pluma De palontras Hay sangre en ella What the fuck Esto es un Fluye Hijo de sangre fría Deja que tu cuerpo Baile a través del río Quizás sea eso Yo que sé Una pluma Por Porque sí Oh Yo que sé No sé No la sé No sé A ver ¿Qué pasa? Esta seta Nanay de la chili Wow Nada Pues nada Vamos a ver Por aquí Vale Aquí podíamos Subirnos al bote Aquí estaba ya Chueco ¿O será esto? Este bote parece muy viejo Supongo que no puedo usarlo No sé Se lo apuñalo también Como todo Voy a pescar No va a traer nada bueno En invierno En invierno menos Obvious Y en primavera Voy a pescar Igual que ese hombre Chacho Tío ¿Lo vas a llevar? No No sirve A ver ¿Cómo que no se puede? ¿Me está vacilando? No tiene anzuelo Vale No se puede No se puede No se puede Y aquí Bueno Sí Voy a subirme Vamos a continuar A ver si por aquí Por un casual Hay algo Algo que nos sirva Hola Oh wow Esta isla es muy pequeñita Vale Nada Bien Me encanta Como estamos Sobre hielo Vale No se Vamos a continuar Vamos a llegar aquí A ver A ver si encontramos algo Wow No No Aquí No hay de la chili Porque no puedo cambiar Las estaciones Así que Aquí Nada Vamos Vamos Seguí cambiando Así Como que no quiero la cosa Dentro del bote Pues no Nanay de la chili Vamos por aquí Vamos primero al mercado Esta señora Tiene hilo Y que hago La apuñalo Otra vez con lo que es Un buen día Madre mía A tu servicio Puedo coger lo que me dé la gana Bien Hilo y tela Para hacer cosas Y botones Ya está Y ya esto Y no lo cubre Voy a ver si me da un poco de hilo Para esto Hola ¿Me das hilo para esto? Vale Bien Vale Hola señorita Me preguntaba si tenía hilo Para la caña de pescar ¿Tiene? Caña de pescar ¿Hilo? Oh sí, sí Algo tengo ¿Lo quieres? Ajá Sí, por favor ¿Cuánto es? Bueno Pues mucho Así que Está bien ¿Así está bien? Me refería al precio Señorita Necesitaré lo justo Para la caña de pescar Oh, olvidé poner un Ah, olvidé poner un precio Ya ves Nunca antes había vendido Vendido nada Eh, what the fuck O sea Pero, ¿sabes qué? Te lo puedes llevar Espero que te haga feliz Pues Vale Oh, wow Gracias señorita Espero que fije Algún precio Y venda algo pronto Adiós Vale Pues vamos a combinar Esto con esto Entonces Sí Vale A ver Casi completa Creo que los peces Debenían engancharse Con algo Exacto El anzuelo ¿El anzuelo? ¿Dónde puedo encontrar Un anzuelo? Y botones Bien Hilo y tela Para hacer cosas Este tío Vende caca Y Ah, esto me puede hacer Un anzuelo Buenos días Soy Pruter Y estoy moldeando Esa pieza de hierro Eh, vale Adiós Voy a poner Con esto Usar Señor, mire Encontré una caña de pescar Pero está rota ¿Puede ayudarme? Déjame ver esto ¿Dónde está el anzuelo? ¿Has visto el anzuelo? Eh, dije Dijo usted exactamente Lo mismo que dijo Otra persona ¿Eh? Dijo usted exactamente Lo mismo que dijo Otra persona En el hospital ¿En serio? ¿Quién? ¿Qué hospital? El psiquiátrico Oswald Señor La enfermera Cuando rompí la cortina Oh, no tengo ni idea De lo que estás hablando Eres un poco rara Bueno, olvidémoslo ¿Podría usted hacerme un anzuelo Para la caña de pescar? Sí, hagámoslo Si me das una moneda Puedo darte medio anzuelo Si me das dos monedas Tendrás un anzuelo Un anzuelo completo y funcional No necesito la mitad de un anzuelo Lo necesito entero Todo completo te costará Dios, tres monedas Si dijiste dos Una moneda por medio anzuelo Y dos Por uno que funcione Trato Oh, señor Eso está complicado Le traeré sus monedas pronto Pues nada Habrá que ir A jugar al tres en rayas Con el caracol Otra vez Hola, otra vez ¿Quiero jugar una vez más? Sí Vamos a jugar al tres en rayas A ver Sí, por favor Pues vamos a ver Necesitamos monedas Venga, me da juego No, qué pinche puto Chacho, tío ¿Te la vas a llevar? No, no me vas a hacer un tres en raya Vale Vale Chacho, tío Es que Así es chungo, ¿eh? Es difícil Es difícil Es difícil Chacho, tío ¿Te vas a llevar un cachetónic? ¿What the fuck? ¿Me hizo un tres en rayas? Madre mía Sí Bien Ya tengo otra moneda Estupendo Pues necesito otra más Porque creo que ya tenía una Así que Chacho, chacho, chacho Eh Venga, mejor Chacho, tío ¿Qué? Uh, uh Ah, qué brincao Te gané Te gané, te gané Ya está, quita No quiero jugar más contigo Bien hecho, pequeña criatura Eres toda una campeona Gracias ¿Cuántas tengo? Tengo tres monedas de oro Genial Pues vamos a hablar con el herrero Hola, soy Frank Pero, tía ¿Otra vez? Vale Adiós Tengo que enseñar las monedas entonces Aquí el dinerito por delante Aquí tiene Aquí tiene sus tres monedas, señor Maravilloso Gracias Y aquí está tu anzuelo Espero que te sirva Bien Gracias, señor Es perfecto Ahora tengo que irme Adiós Vale Pues vamos a combinar esto con esto Sí Genial Te llamaré PX Tractor Ok Y a lo mejor A ver Tan frío como soy Pero si me usas Arderé Brillante como el sol Este Se supone que es el limón Sangre Fría No sé No sé Pero para qué vamos a pescar Qué vamos a pescar En primer lugar Qué cosas vamos a pescar Pescaremos un pez O pescaremos otra cosa Vamos a ver No puedo pescar aquí No hay ningún pez ¿En serio? ¿Y aquí hay peces? No, no hay ningún pez ¿Y lloviendo? Chachos No hay más igles Y si lo pongo aquí No, no puedo ¿Dónde hay peces? ¿Dónde hay peces? Vamos a cambiar la estación Por favor Peces 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 No recuerdo ¿Y por dónde El mercado? ¿Dónde estaba el caracol? ¿Había agua ahí? ¿Aquí? No soy muy fanática De ir navegando A través del océano A ver Voy a probar Por si vas Vale Aquí no es Y acá Ah, vale Chacho Lo tenía delante De mis ojos Tío, de mis ojos Y yo estaba aquí Bien El lacro del gato Oh, atrapé un pez Un pez El cual está muerto ahora Pobre pececito ¿Y para qué necesitamos el pez? Ay, hizo muchas cosas Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver Qué asco De tío ¿Nada? Dios, qué asco No sé La fresa No tengo ni idea Bueno, aquí dentro Cambia No, cambia afuera Solo cambia afuera Sí, solo cambia afuera Vale Pues a ver Yo tengo varios objetos Pero no sé si son Estos Concretamente Vamos Fuera Vamos a ir a la casa Del gran hechicero A ver si Yo creo que la del limón Seguro, ¿no? Vale Por aquí de arriba Vale Y entramos ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pongo el objeto así Directamente en el suelo? Ah, 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 ah No ¿Y si hablo con él? No se puede No, quita, quita Tan solo coloca las respuestas Correctas en el punto Correcto de la estrella Cuando la completes Podré explicarte Más cosas Eh Vale A ver ¿Hola? ¿Por qué no me señala? Si lo pongo en el cardero No Ah, vale Esto es Cuatro Seguro Examinar Va en el dos O sea Aquí Pues voy a colocar un limón ahí ¿Sabes? Como que no quiere la cosa Fluye, hijo de sangre Deja tu cuerpo Que baile Pues en el tres O sea, aquí La pluma Vale Porque además Si os fijáis Aquí parece que tiene una hojita Pues no sé Después No sé Es que tengo una flor Y la flor se supone que va en medio Aquí No sé No puedo No puedo Tengo que usar Eh, eh No Tan frío Como soy Pero si me usas Arte de Me falta Me falta esa Creo Y la última Ligera Y hueca Soy la libertad De los pájaros Y el lápiz De los hombres Eso debe ser madera Sí o sí No me estoy vacilando No me estoy vacilando No me estoy vacilando Ay Tan frío Como soy Soy frío Pero si me usas Arderé Tío Arderé Tú sí que vas a arder En el infierno Maldito No sé Arderé Si me usas Pero soy frío Arderé Si me usas ¿Carbón? No sé El carbón No sé El frío Hola señor Percha No tiene ninguna ropa Encima suya Creo que a todo el mundo En Interstar Le gusta ir por ahí Desnudo Yo también voy desnuda Pero no importa No me estoy congelando Eh ¿Qué es esto? Ah Carbón Solía dibujar cosas En la calle con carbón También se usa Para quemarlo ¿Y no coges? ¿O qué? ¿Y cómo puedo cogerlo? Yo qué sé Lo embaduro No empes Ay ¿Por qué no coges carbón, tío? Te lo vas a llevar Solía dibujar Puede estar frío Pero si me usas Arde ¿También se usa Para quemarlo? Ya lo sé Ya lo sé Ah, no Le prendo fuego No ¿Y por qué no coge El carbón? Vale 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 Y después Lo otro Es que se supone Que es madera ¿Qué es esto? Me pregunto ¿Qué es lo que hay En esta botella? Puede ser sirope O leche Es que necesito Madera Necesito Madera Necesito Madera Esto no funcionará ¿Y si la amenazo? ¿Dande carbón, tú? No ¿Y si cambia de estación? No sé Por probar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo coges? ¿Por qué no lo coges? Entonces No Entiendo El pescado Entonces Se lo tengo que dar a algo Para que me Lápiz de los hombres Ligera y hueca Es que debe de ser Una Una Casa de pájaros Vamos Una casita de pájaros Es que si no ¿Y dónde había una caja Una caja ahora Una casa de pájaros ¿What the fuck? Aquí no habíamos ido Bueno Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo ¿Ok? Así que eso es todo por hoy Amigos Bye bye Bye